Venezuela celebra este domingo 28 de julio una jornada electoral histórica en la que por primera vez en años la unidad del movimiento cívico opositor liderado por María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González amenaza la continuidad en el poder de la dictadura chavista. Las encuestas más moderadas ubican a González como favorito por encima del presidente chavista Nicolás Maduro, por márgenes de 10 hasta 20 puntos de diferencia. Sin embargo, también se trata de una elección minada por múltiples trampas electorales del régimen en el Consejo Nacional Electoral, acompañadas por un estado represivo. En uno de sus discursos de campaña, Nicolás Maduro amenazó con un baño de sangre en caso de perder el poder. Por su lado, la campaña de Edmundo González, acompañado de la máxima líder de la oposición María Corina Machado, le han vuelto la esperanza a millones de venezolanos en las calles que demandan un cambio político hacia la democracia tras 25 años de chavismo. En la víspera de las elecciones, la dictadura venezolana ha impedido el ingreso al país a varias delegaciones de parlamentarios españoles y latinoamericanos, así como de una delegación de expresidentes, invitada por la oposición venezolana para ser testigos de la jornada electoral. La elección venezolana tiene en vilo a los países de la región, que han demandado un proceso transparente y el respeto a la decisión popular y sus resultados. Presidentes de la izquierda latinoamericana como Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia y Gabriel Boric de Chile han manifestado su preocupación por la dirección y las políticas implementadas por el gobierno venezolano previo a las elecciones. Los nicaragüenses también siguen de forma especial el proceso electoral venezolano, que se ha vuelto un plebiscito entre dictadura y democracia. El régimen de Daniel Ortega oficializó esta semana la destitución de la vicecanciller Arleth Marenco, defenistrada de su cargo y enviada bajo arresto domiciliario. Días atrás, Confidencial corroboró la caída de Marenco y su arresto domiciliario y la detención de su esposo, Reinaldo Martínez Vidaurre, exfuncionario de la Cancillería investigado en la dirección de auxilio judicial por actividades de corrupción no autorizadas, de acuerdo a tres fuentes vinculadas al frente sandinista. La dictadura canceló el nombramiento de Marenco como viceministra general de Relaciones Exteriores y como secretaria de Cooperación de la Cancillería Nicaragüense, en el diario oficial La Gaceta. Marenco se encargaba de bajar las órdenes de Rosario Murillo en la Cancillería y era el canal de comunicación con la mayoría de las misiones diplomáticas. La caída de Marenco también provocó una barrida en la que más de una decenas de funcionarios leales a ella han sido removidos. La Fiscalía Orteguista dejó en prisión preventiva al exmilitar nicaragüense en retiro, Edi González Valdivia, acusado por el Ministerio Público de Homicidio en grado de frustración y otros delitos. El domingo 14 de julio, González protagonizó un enfrentamiento con policías y paramilitares que pretendían arrestarlo en la ciudad de Estelí. Después que éste denunciara en redes sociales el destierro de su hermana, la periodista Noelia González. Según la acusación del Ministerio Público, la policía allanó con carácter de urgencia la vivienda de González tras recibir una denuncia anónima en la que aseguraban que el militar retirado tenía en su poder fusiles de guerra. Poco antes del incidente, González denunció en su cuenta de Facebook que policías intentaron ingresar a su casa con violencia. La prensa local reportó que el mayor en retiro rechazó a balazos el arresto policial e hirió a un oficial y a un civil armado cuando intentaban capturarlo dentro de su vivienda, lo que fue corroborado por la acusación de la Fiscalía. El exmilitar también resultó herido de bala y fue recluido en la cárcel modelo de Tipitapa, según información corroborada por Confidencial. La periodista nicaragüense Fabiola III se encuentra desaparecida luego de una jornada de persecución contra periodistas y extrabajadores de medios de comunicación durante la primera y segunda semana de julio. La Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, denunció que la casa de la periodista fue allanada por la policía el 12 de julio, día desde el que se encuentra desaparecida. Tercero es periodista y feminista nicaragüense. En 2017 fundó El Rincón de Fabi, una plataforma de promoción de la lectura y el intercambio de libros, a lo que se dedicaba desde entonces. PECIN aseguró que ha tratado de tener información sobre Fabiola III por diversas vías, pero hasta el momento ha sido imposible tener alguna comunicación. En caso de haber sido detenida por la policía, el gremio periodístico demandó en un comunicado el respeto a su integridad personal, sus derechos y que se informe públicamente de su detención. El fotoperiodista nicaragüense Osvaldo Rivas denunció desde el exilio la persecución en su contra y la confiscación de su casa y vehículos, que ni siquiera eran suyos. El nicaragüense trabajaba como corresponsal gráfico de la agencia francesa de prensa AFP. En una entrevista con Confidencial, el fotoperiodista relata que el 4 de junio de 2024 en la ciudad de Granada, una patrulla policial le impidió realizar un trabajo junto a un periodista francés independiente, que llegó a Nicaragua para documentar la persecución religiosa. Al día siguiente, cuando cubría el partido de Nicaragua versus Montserrat por las eliminatorias de la CONCACAF 2026, fue alertado por unos amigos de que lo detendrían esa misma noche. Salió del estadio y no volvió a su casa. Al día siguiente, un contingente policial rodeó su vivienda, la saquearon y se quedaron en ella desde entonces. El reportero gráfico denuncia que los policías se llevaron todo, incluyendo computadoras, televisores, una bicicleta de montaña, su camioneta y la de un amigo que estaba afuera de la casa. Un nuevo informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas para Nicaragua determina que el régimen de Daniel Ortega ha cometido graves violaciones y abusos contra miembros de la Iglesia Católica, que constituyen crímenes de lesa humanidad. Entre esos delitos citan la encarcelación, la tortura, deportación y persecución por motivos políticos. El informe reúne testimonios de laicos y religiosos perseguidos y relata hechos como el secuestro con violencia del que fueron víctimas el obispo Rolando Álvarez y un grupo de sacerdotes en la Curia Episcopal de Matagalpa el 19 de agosto de 2022, todos ellos posteriormente desterrados hacia Estados Unidos y el Vaticano. El grupo de expertos indica que, con la deportación y privación arbitraria de la nacionalidad de miembros de la Iglesia Católica, el régimen buscó silenciar a aquellos que públicamente habían manifestado su desacuerdo con las acciones del gobierno. Además, documentan la represión contra miembros de las iglesias evangélicas y denuncian la violación al derecho de miles de personas de practicar libre y públicamente su derecho a la libertad de religión, con efectos en otros derechos como la libertad de conciencia, expresión y opinión. La dictadura de Daniel Ortega ha impedido la salida del país a un número significativo de niños, niñas y adolescentes hijos de exiliados políticos que buscaban su reunificación familiar, denunció la coalición Nicaragua Lucha, integrada por 23 organizaciones nicaragüenses en el exilio. La coalición informó sobre la imposición de obstáculos en Nicaragua para tramitar los documentos legales necesarios para la reunificación familiar, que han impedido que los menores de edad puedan beneficiarse de oportunidades migratorias como el parol humanitario para viajar a los Estados Unidos. Un comunicado de la organización cita que el régimen autoritario continúa negándose a suministrar documentos de identidad y pasaportes, entre otras acciones como el impedimento de reingreso al país o la apatridia de facto. La coalición además advierte que el cierre de consulados nicaragüenses en países de destino final y de tránsito precariza aún más el cumplimiento de derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo nicaragüenses. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva reveló que Daniel Ortega no le atiende el teléfono desde junio de 2023, cuando el Papa Francisco le pidió que abogara por la libertad del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. En ese entonces, Lula dijo a corresponsales extranjeros que hablaría con Ortega para que le diera la libertad al obispo porque era necesario aprender a pedir perdón y a reconocer el error. Ortega no le respondió el teléfono y en enero de 2024 desterró al Vaticano al obispo Álvarez junto a otros 17 religiosos. La candidatura demócrata de la vicepresidente estadounidense Kamala Harris ha abierto un nuevo escenario político en Estados Unidos tras la renuncia del presidente Joe Biden a su postulación para la reelección. Biden endosó su apoyo a la vicepresidente Kamala Harris, quien además recibió el respaldo de importantes figuras políticas del partido, como la familia Clinton y la familia Obama. Sin embargo, su candidatura será oficial hasta en agosto durante la Convención Nacional del Partido Demócrata. Niveles de desaprobación son menores de los niveles de Trump. Al cambio, los niveles de aprobación de Trump son mayores de los de Kamala Harris. Entonces, tenemos una situación donde ambos candidatos tienen grandes niveles de desaprobación y Kamala Harris necesita mucho tiempo ahora para introducirse al electorado y arrancar.